Voy a abordar lo que a mi juicio, habiendo decantado lecturas y opiniones de los citados, de las tres corcholatas finalistas, que así se le llama coloquialmente ya, de Morena. Entonces, iniciamos con tres infogramas relativos. Entonces, ahí tienen, fíjense que lo que más me llamó la atención es que sí son tres proyectos de Nación diferentes. Es importante notar que sí son diferentes. Cada uno tiene, a mi juicio, un proyecto distinto de Nación, entre los tres finalistas de Morena. Entonces, ya empezamos, por favor. Tienen a Adán Augusto López Hernández, lo que más se decanta es nacionalismo mexicano, soberanista de alcance universal. También pueden consultar los infogramas en Telegram. Ahí tienen el dato. En Twitter, en mis redes sociales, en realidad. Ahí tienen también. En Facebook, en VK y en Instagram. Marcelo Ebrard Casaubón, regionalista de Norteamérica, EU Canadá, México. Y México como ancla del NIR Shoring. Claudia Sheinbaum, pardo, globalista neoliberal, con agenda verde, antipetróleo. Bueno, pues empecemos con el primer infograma. Bueno, ahí tienen a Adán Augusto López Hernández. Maneja los cuatro pilares de la 4T, que son a mi juicio. También no están así, que ustedes digan, así elaborados como tal por Morena. No lo han hecho. Yo me he dedicado más a hacerlo. Bueno, pues a eso me dedico, ¿no? Soy analista. Y los cuatro pilares de la 4T, ya recordarán que la primera T es la independencia de México. La segunda T es, pues, toda la cuestión de la reforma con Benito Juárez. La tercera T es la Revolución Mexicana. Y la 4T, pues, es lo que así le ha llamado el presidente López Obrador. Y ahí tienen ustedes, a mi juicio, cuáles son sus cuatro pilares, que sí los maneja Adán Augusto López Hernández. Entonces, primero, nacionalismo mexicano, soberanismo con visión universal. Dos, soberanía energética de hidrocarburos, plata y litio. Recuerden que México es el primer productor de plata del mundo. En hidrocarburos se ha regresado de nueva cuenta. Yo realmente me adherí al proyecto de López Obrador de la... Pues no se le llamaba en ese momento la 4T, pero sí de este movimiento morena, precisamente por la cuestión de la soberanía de los hidrocarburos. En plata, ustedes lo saben, México es el segundo productor. Y litio, pues, tenemos la mayor reserva de litio del mundo en Bacadehuachi, ahí en Sonora, incluso hicimos una peregrinación exprofeso. Y aquí, ¿a qué se debe esa proclividad de Adán Augusto? Bueno, pues, Tabasco cuenta en aguas someras y profundas, con las máximas reservas de petróleo ahora del país. Él es de Paraíso, donde precisamente está la refinería de Dos Bocas, que ya le llamó, la bautizó el presidente López Obrador como la refinería Olmeca. Y, curiosamente, pues, el modelo de la 4T es antineoliberal y antiglobalismo. Incluso hubo un momento en que querían poner en los estatutos que Morena es antineoliberal, lo cual no es malo porque se tiene que diferenciar de los otros partidos que gobernaron con el modelo neoliberal y que hoy forman parte de la oposición, que son el PRI en la época de Peña Videgaray. Yo creo que hay que decir primero Videgaray, porque Peña era su instrumento. El PAN, que siempre se ha manifestado como un partido neoliberal, sobre todo en la etapa en la que gobernaron con Fox y con Calderón. Y, bueno, ya no se diga el agónico PRD, que pues deja los principios de la izquierda mexicana, así llamada, para ligarse a un proyecto totalmente diferente de la llamada izquierda mexicana. Y luego el humanismo mexicano, que eso es parte de estos cuatro pilares. La siguiente, por favor. En política exterior, es la no intervención, pues prácticamente es la misma postura del presidente López Obrador, con óptimas relaciones con Estados Unidos, Francia y Latinoamérica. Incluso yo diría hasta con China, de parte de Adán Augusto, cuando fue gobernador. Recuerdo, un día llegó el embajador de Estados Unidos, Landau, del Partido Republicano, y al día siguiente se apersonó el entonces embajador de China en México, que ya no está, pero es un importante dato que también tiene relaciones con China. Pero obviamente la preponderancia es Estados Unidos, Francia y Latinoamérica. Aboga por una imperativa, ese es su sello reciente, sobre todo cuando fue secretario de Gobernación, por una imperativa reforma judicial de gran calado. Critica el boicot en su contra de Televisa y Universal. Llamó mucho la atención que lo hiciera, incluso diciendo que no, aunque lo invitara a Televisa, no asistiría a una de sus, bueno, de esos debates que manejan tan teledirigidos, ¿no? Son los tiempos del sur. Esto yo lo he hablado al más alto nivel, menos, yo diría, del gobierno actual de Tabasco. Uno, tiene el proyecto, se tiene el proyecto de una encrucijada, de un hub de infraestructura del sur, que liguen, pues, estos tres grandes proyectos de infraestructura. Uno, el tren de la refinería Olmeca de Dos Bocas, que conecta Paraíso con Palenque. Como que no se le ha dado mucha difusión a esta parte del tren de la refinería Olmeca. Dos, el tren Maya, que va de Cancún a Palenque, otra vez Palenque. Ustedes saben, ahí es el, ahí tiene su rancho el presidente López Obrador. Y el tres, el Itzbo de Tehuantepec, que es la conexión estratégica del Océano Pacífico con el Golfo de México, conectado también al tren Maya y a este tren de la refinería Olmeca, Dos Bocas. La siguiente. Y ahí tienen ustedes, se trata de detonar el desarrollo económico del sur, muy rezagado frente al centro y norte del país. El sur es la región, pues, donde está el estado más pobre de México. E incluso cuando lo comparamos, pues, más pobre que toda Centroamérica, que es Chiapas. Bueno, ahí tienen ustedes el mapa, cómo iría la conexión del tren Maya, cómo llega, cómo se conecta con la refinería Dos Bocas, y cómo tal su vez, pues, se liga con el famoso corredor transísmico, que naturalmente es de gran, es un gran proyecto, porque liga al Océano Pacífico del Golfo de México, y hace más cercana la conexión entre, pues, yo diría Los Ángeles, San Diego, con Miami. Y acuérdense que es un proyecto ya añejo, que viene del tiempo de Benito Juárez, con el famoso McLean Ocampo. Bueno, ahí tienen ustedes su mapa. Y vean, precisamente, la refinería Dos Bocas, en frente, pues, ahí tienen el, pues, todas las grandes reservas sumeras de Tabasco. Y en aguas profundas todavía se tienen, no se ha explotado adecuadamente la parte de reservas del petróleo del Golfo de México. Y vean la conexión que se tiene con Estados Unidos y Europa, en el Golfo de México, y en la parte del Océano Pacífico, con Asia, Centro y Sudamérica. La siguiente, por favor. Es el único candidato que toca la crisis del agua en el norte y centro de México. Esto es fundamental. Él ha hablado mucho de la inversión de 14 mil millones de pesos en Nuevo León. Y también, pues, no hay que perder de vista la riqueza acuífera del binomio Tabasco-Chiapas, que son dos potencias hidráulicas de México, en contraposición con el norte mexicano, donde, pues, sí hay una crisis hídrica o hidráulica, como le quieran decir, que se le llama de estrés acuífero. Y sobre todo, son datos duros, esto pega mucho el noreste de México, sobre todo la región de Tamaulipas, Nuevo León, Guahuila, etcétera, Chihuahua también, etcétera. Entonces, y en una entrevista acaba de hablar de impulsar desalinizadoras y acueductos interestatales. Y luego, existe el proyecto de navegación de los ríos Usumacinta y Grijalva. Ahí tienen, con el binomio de Tabasco y Chiapas, ¿no? Ahí tienen el Grijalva y el Usumacinta en este mapita. Y luego, él es Adán Augusto, como que heredó la herencia poética de Pellicer por el agua tabasqueña. Pónganse que a Pellicer le llaman el poeta del agua y es un gran conocedor de la obra de Pellicer. Les hago, les recuerdo que el presidente López Obrador fue colaborador en su inicio político con Pellicer, que curiosamente tenía el mejor pesebre católico, así se le consideraba, de todo México. Imagínense en la tierra de Garrido Canabal, que es considerado como uno de los primeros socialistas de México. Y lo más importante, a mi juicio, como que denota la caracterología política de Adán Augusto, es la gobernabilidad. Esto es muy importante, sobre todo en época donde se está viendo que hay mucha ingobernabilidad, no solamente en Estados Unidos, en parte de Centroamérica, Sudamérica, sino ya lo vimos hasta en las recientes elecciones de España y también en el G7 en general. Entonces, la gobernabilidad como instrumento de armonía política para la unidad territorial de México, que ustedes saben, existen veleidades de balcanizar al país, y esto ha sido publicado en documentos del Pentágono. ¡Gracias!